¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al resumen del imparcial de noticiero. Benevisión, les saluda José Manuel Dopazo. Comenzamos. 13 años, 9 meses y 7 días de prisión sería la condena que podría cumplir Leopoldo López por los delitos que le fueron imputados. La fiscal Luisa Ortega Díaz presentó 26 actos conclusivos de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por los hechos violentos registrados en el país. 67 personas fueron acusadas, entre ellas al dirigente de Voluntad Popular. Líderes estudiantiles y representantes de Voluntad Popular, junto a la esposa de Leopoldo López, se pronunciaron en rechazo a la detención del líder político. Aseguran que desde este momento mantendrán una protesta permanente. La Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas estableció que los apartamentos en edificios con más de 20 años en alquiler deben ser vendidos. El organismo explicó que los propietarios deben hacer la oferta de venta de sus propiedades dentro de los 60 días hábiles a partir de la vigencia de la presente norma. De lo contrario, podrían ser multados por 2.000 unidades tributarias. Las personas alquiladas tienen la primera opción para la compra. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de un Consejo de Derechos Humanos con carácter de Estado que estará conformado por 15 personas, entre ellos el vicepresidente Jorge Reaza, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Defensa y Relaciones Exteriores. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, expresó su rechazo a un supuesto ataque en contra de estudiantes que marchaban pacíficamente para llevar un documento a la vicepresidencia económica. Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería, informó que el Gobierno Nacional logró acuerdos de financiamiento en inversión en el sector petrolero por un monto de 11.020 millones de dólares. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roig, considera urgente que el Gobierno Nacional revise los precios de los productos establecidos en Gaceta desde hace tres años. Cree que el mercado reclama un ajuste de costos. La ministra de la Defensa, almirante en jefe Carmen Meléndez, informó que fueron incrementadas las labores de inteligencia dentro de la Fuerza Armada a raíz de la detención de tres generales. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, reiteró que el diálogo es la única salida a la crisis. El cardenal Jorge Urosa aplaude la posibilidad de que el Vaticano intervenga como mediador. La Interpol activó alerta roja para capturar a Johnny Eduardo Bolívar Jiménez, alias Capitán Bolívar, presunto asesino de Adriana Urquiola Pérez, quien perdió la vida el pasado domingo 23 de marzo en el estado Miranda. En Táchira, el jefe del Comando Estratégico Operacional General en Jefe, Vladimir Padrino López, negó que exista una militarización en San Cristóbal. Aseguró que el despliegue de efectivos obedece a operaciones de seguridad para evitar que se reanuden hechos violentos. Representantes del Foro Penal Venezolano confirmaron que en el país se han registrado 2.082 detenciones en dos meses, lo que representa un promedio de 35 detenciones al día. El pasado miércoles se instaló la comisión para elegir las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. El bisamoroso presidente de la comisión precisó que se eleccionarán a 11 personas. Cuerpos de seguridad no permitieron que la diputada María Corina Machado llegara a la sede de la Asamblea Nacional y asistiera a la sesión ordinaria del pasado martes. La comisión de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se reunirá el próximo 7 y 8 de abril en Caracas para participar en la Conferencia Nacional de Paz, promovida por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Dos parlamentarios y un grupo de 322 dirigentes políticos de distintas organizaciones políticas de oposición informaron oficialmente su incorporación al Partido Primero Justicia. El presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, José Agustín Campos, cree que el país podría lograr su soberanía alimentaria en cinco años. El diputado de la Asamblea Nacional, Irán Gaviria, hizo un llamado al diálogo y al entendimiento a todos los venezolanos para solventar los problemas del país. Jacqueline Faría, jefa de gobierno del Distrito Capital, reinauguró este martes el Centro de Educación Inicial ubicado en Artigas, que atiende 230 niños de manera gratuita. El partido COPEI pide al gobierno que convoque al mediador del Vaticano para que no hayan más fallecidos por hechos violentos en Venezuela. La ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, aseguró que la gran mayoría del país está acompañando al presidente de la República, Nicolás Maduro, en la construcción de la patria. Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, expresó que no es posible seguir tolerando lo que a sus juicios son abusos y acciones anticonstitucionales del actual gobierno. El superintendente nacional aduanero y tributario, José David Cabello, informó que el CENIATA ya sobrepasó la meta de recaudación del impuesto sobre la renta. El gobierno español ha suspendido cautelarmente y por tiempo indefinido la importación de material antidisturbios a Venezuela, ante lo que califican como una espiral de violencia que vive el país. El Banco Central de Venezuela ordenó el aumento del encaje legal mínimo de la banca de 21,5% del monto total de la base de reserva de obligaciones netas, según indica una publicación en Gaceta Oficial. La Fiscalía presentará en las próximas horas, ante un tribunal de control de Nueva Esparta, a un hombre detenido por efectuar disparos contra un grupo de manifestantes en la entidad. El pasado fin de semana, 97 personas fueron asesinadas en seis regiones del país. Durante esa semana, en el Zulia, Leonardo Campos, de 21 años, recibió tres disparos la madrugada de este miércoles dentro de su vivienda ubicada en el sector San Agustín de Maracaibo. Al menos 260 réplicas han sacudido Chile tras el terremoto de magnitud 8,2 del pasado martes, que dejó seis muertos y cuantiosos daños materiales, además de casi un millón de evacuados. La más potente de estas réplicas ocurrió el día miércoles con una magnitud de 7,6, que llevó a las autoridades a una segunda evacuación en la región de Arica y Tarapaca. La alarma se levantó dos horas después. Sin embargo, algunas personas prefirieron no regresar a sus hogares. Este jueves se desarrollaron los actos velatorios del actor Gustavo Rodríguez en la funeraria Vallés. Aquí en Caracas, artistas, familiares y amigos estuvieron presentes. ¿Estamos a las puertas de una espiral de violencia o puede consolidarse la paz? ¿Hay posibilidad real de que el Vaticano pueda fungir como mediador en este conflicto? ¿Cómo avanza la misión de UNASUR para propiciar el diálogo en nuestro país? De este y otros temas, estaré conversando con el ministro Elías Agua Milano. Al descubierto, este domingo a las 11 de la noche, por Benevisión.